Música, caballos, toros y gallos, con su compa Chuy Lizárraga Colores mi amigo, es nomás que chulada de cuaco, que chulada de anima Oiga Chuy, y este que chingada, de donde viene, este viene de España igual, pero este viene de la llevada Paco Marti Paco Marti, que estamos viendo el hierro, todo mal pegado, pero Si, así como los pongo yo allá en los becerros en el rancho, siempre maden todo chueco Oiga, y este que onda, que estamos viendo que es un caballo que tiene que El color Primeramente el color, que es muy matalloso Color, que es un color Isabelo, que no hay mucho ¿Y si da genética a Isabelo? Bueno, tiene que ser yegua Isabela igual, para poder sacar el mismo color Ok Pero mínimo si te da perla, perlino, palomino Pero te da color, color es color, va a venir el color Ok Pero estamos consiguiendo las yeguas Isabelas, correctas, para poder sacar lo mismo Morfología Y tiene morfología, trae movimientos Ajá Y como decimos siempre, la gente busca diferente Hay que tener variedad Claro, claro Porque si no tenemos la variedad, pues La gente le busca por otro lado Viene y mira un tordo Y no tenemos más, más que tordo, pues Se van a ir a buscar a otro lado Pero aquí puede haber variedad, no para que no se vayan a otro lado Pero si no, para que vean que tenemos un poquito de todo De todo, pues Sí, porque yo imagino que llega como el del pollo aquí, ¿no? Ándale Como el de chiste del pollo Y luego dice Oiga, pues yo quiero ese caballo Y dice la mujer No, yo quiero ese Porque imagino que a las mujeres Bueno, les gustan mucho los colores así, pues Sí, exóticos, claro Sí, los colores exóticos No digo que los blancos no Pero de alguna manera es un caballo muy bonito Y aparte, bueno, yo he visto varios caballos así de este nivel O del color Pero con la morfología es un poquito difícil encontrarlo Sí Movimientos, pues hay que ver los movimientos ¿Cómo están los movimientos del cuaco? Estamos bien Está bueno, hay que verlos Y luego vamos a ver lo que da Me dice que tiene un potrillo Así es Vamos a sacar un potrillo, hijo de él Y luego otra cosa, un chico que me dice No nomás es meterse las yeguas a los pendejos, ¿no? Sí, hay que buscarle cuál es cuál Porque sí Viendo las líneas y los colores igual Ajá Para meterle lo que Sí, sí, sí Es un caballo de mucho power Mucho poder también Sí, está hermoso, hijo de la señora Ya nomás Pues ya tenemos años tratando el caballo Ajá Tenemos que ir aprendiendo Claro, claro Es como aquella Si no aprende a vestirse, pues ¿cómo? No ¿Cuántos años tiene usted creando caballos aquí? Aquí en su casa de Rancho Los Jiménez, 22 años Ah, pero antes tenía más Siempre teníamos caballos en México Siempre Siempre creamos caballos, vacas y como decimos Sí, sí, sí Lo que es un rancho Sí, sí Pero que nos dedicamos al caballo español, 22 años Oiga, Nacho Hay una historia que usted me platicó una vez ¿Cómo inició el rollo de meterse pero ya de lleno a los caballos? Ah, que cuando tuve un problemita con mi salud Sí, sí, sí De ahí vino el meterme más al caballo Ajá Y para hobby, para distraerme Ajá Y nunca pensando que se me iba a hacer negocio del caballo O sea, que yo iba a hacer, en vez que el restaurante Oiga De estar vendiendo tacos y burritos, estoy vendiendo caballitos No, pero ¿sabe cuál es? A mí se me hace que a usted le encuentre negocio Usted se puede dedicar a traer piedras y las va a vender Es lo que me he dado cuenta con el tiempo que lo he conocido Es una persona muy negociante Gracias a Dios Pero pues esto, aparte es un gusto, ¿no? Es un gusto, es un gusto Es un gusto, pues, es un gusto Estamos viendo los movimientos Muy bonitos movimientos Y eso sí está Y a mí siempre me gusta aconsejarle a la gente Ajá Mira, ve mis caballos Si algo te gusta Encantado de hacer negocio Si no, puedes ir a otro lado, no importa Porque habemos muchos que tenemos caballos Lógico Sí, 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 sí Pero le digo, siempre que compres un caballo Cuando los veo que no saben mucho de caballo Les digo, mira Fíjate que traiga patas y manos Fíjate que traiga fuerza Que traiga morfología Que traiga... Fíjate, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quisieras en un animal? Y además ves un caballo que está bonito Y que está ahí en la caballeriza parado y gordo Pero no es el mejor Ajá Entonces trata... Mira lo que traiga Patas y manos Mira lo que estás comprando Y luego también el carácter del animal, ¿no? Y el carácter... Te vas a topar con diferentes carácteres en los caballos Como la gente igual Somos diferentes Sí, sí Todos somos diferentes Pero... Pero ya un caballo Si sabes que trae relaciones fuertes ¿Para qué te meten? ¿Para qué te meten? Sí, porque la verdad que yo creo que el 80 o 90% de la gente que anda comprando caballos De donde de repente pues nunca han montado O prácticamente si conocen algo poquito, ¿verdad? Pero pues la verdad que es difícil de donde de repente adaptarse a un animal que traiga piquete Pues tú te subes a un caballo que traiga piquete y te va a sacar de la silla Así es Y Dios no quiera, te pega un golpe, ¿no? Entonces hay que buscar eso Bueno, aquí son los lugares donde la verdad sí se da Ese tipo de soluciones Porque hay un montón de animales Aquí hay un montón de animales para escoger Mira nomás Chingonería ¿Qué nos va a pasar por atrás? Hijo de la chingada Mucho movimiento Va volando Se está luciendo Se está luciendo La verdad es que bonito animal y qué bonitos movimientos ¿Cómo se llama este compa? No, no, el caballo El caballo El soñador El soñador El soñador, el soñador, sí El cabrón Estos todavía no entran en los concursos, ¿verdad? No, ese color no Pero con esos movimientos Y trae buena morfología Tiene muchas cosas buenas el caballo Y aparte que está transmitiendo Bueno Nos está dando muy buenas crías Oiga, y el potrillo Vamos a ver ahorita el potrillo Que es hijo de él Siempre suéltalo aquí Que nos pase Y nos pegue una regañada También hay que enseñar a la gente Lo que está dando los caballos de aquí Porque eso es muy importante ¡Gracias! ¡Gracias!